Queridos amigos, este año es singular. Singular por muchos motivos que no hace falta describir. También lo es para nuestros amigos bereberes del atlas y del desierto. Nos cuentan en la distancia que pocas veces han visto las dunas tan solitarias, los oasis tan vistosos y las imponentes montañas del atlas, a veces nevadas, tan espectaculares como ahora. Si hay un año diferente y único para ir a Marruecos es este, no lo dudes. Por cierto, la incidencia de COVID allí es menor que en España y su ritmo de vacunación muy superior al nuestro. Todo eso unido a que visitaremos zonas remotas y principalmente haremos actividades al aire libre, cada uno además en su vehículo de alquiler. Es un viaje extremadamente seguro. Simplemente quería presentarte las dos alternativas que hemos preparado para ti. Una de seis días, otra de once. Mientras que estás contemplando algunas de las fotografías que hice en años anteriores en zonas que pretendemos explorar contigo. En los próximos días iremos completando las plazas disponibles, que por cierto no son muchas. Y quiero expresarte que me encantaría que descubrieras los secretos del Sahro, de las dunas y de Marruecos con nosotros. No te pierdas este viaje. El tiempo pasa, la vida sigue. El año pasado nadie fue a Marruecos. Los que viven allí nos informan de casi una completa normalidad. Esa normalidad tan deseada y aún imposible en nuestro territorio. No lo pienses más. Ven con nosotros. Ven con nosotros.